¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a este vídeo, os tengo una muy buena sorpresa y vamos a hablar de dos contenidos gratis, sí, gratis para los usuarios tanto de PlayStation 4, de PlayStation 5 y de otras plataformas. Uno de ellos, ¿vale? Un juego ya está gratis por tiempo limitado y atención a la siguiente sorpresa, que no esperáis lo siguiente, ¿vale? Primero empezamos con este juego que ya está disponible así que si te gusta puedes ya correr a tu consola PlayStation 4 o PlayStation 5. Hablamos de un juego de rol acción de Elder Scrolls Online y podéis jugar durante dos semanas. Hasta el día 29 de agosto podéis jugar gratis, ¿eh? Juega gratis, sí. ¿Cómo tenéis que acceder? Pues en tu PlayStation 4 o 5 busquen el juego, está actualmente destacado en PlayStation 4, pero si no, lo busquen, le dais al botón la X, ¿vale? Por defecto ya viene incluido, ¿vale? En PlayStation Plus pero si tú no tienes PlayStation Plus no pasa nada, ¿vale? Vas a poder jugar porque se habilita la demo que es el juego completo. El juego completo durante dos semanas, un juego que hay que dedicarle horas y horas y horas porque tiene montones de misiones y tenéis que descargar la demo gratuita, que es el juego completo. ¿Se podrá buguear o no? Yo creo que no porque este juego ya lo han dado anteriormente, ¿vale? Y es un juego 100% online. En este caso no requiere PlayStation Plus porque cuando te dice juega gratis y de hecho para descargar la demo no te hace falta nada y la descripción tampoco te dice. Ahora, tú bien, si tienes ya PlayStation Plus, pues ya lo tendrás. Hablamos de PlayStation Plus por ejemplo extra que ya viene incluido, pero para los usuarios que no tengan PlayStation Plus lo puedes descargar y jugar durante dos semanitas hasta el 29. Es un juego de relación muy chulo que puedes jugar con amigos solo como tú quieras. Recuerden chicos que tenemos esta noche a las 10 de la noche hora España, a 5 de la tarde hora Argentina o a las 3 de la tarde hora México un directazo con los juegos de PlayStation Plus con los juegazos. Vamos a traernos hoy unos juegazos de PlayStation Plus extra, ¿vale? Recuerden, es ahora en nuestro Twitch que os dejaré en un comentario fijado aquí nuestra dirección de directos, ¿vale? Y ya vamos con el siguiente título que es una sorpresa porque se confirma, ¿vale? que va a llegar al 100% en PlayStation 4 y también en la Xbox One. ¿Y qué juego es? Hablamos de Warzone 2. Warzone 2, aparte que se confirma, también se filtra la fecha de salida. El 16 de noviembre saldrá este juego en todas las plataformas, sí. Así que esto es muy buena noticia porque ya el año pasado cuando se estuvo hablando de esto la compañía pensó solamente hacerlo en PlayStation 5, pero es que como no avanza la fabricación de consolas de la actual generación, pues ha quedado un poquito ahí estancada y tiene que sacarlo en la anterior generación, es decir, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Qué quiere decir? Pues que llegará de forma simultánea el 16 de noviembre. Se ha filtrado ya la fecha de salida, pero es que el mes anterior saldrá Overwatch 2, ¿vale? Que es un juego también juegazo, ¿vale? Competitivo en este caso, no es un Battle Royale y será también gratuito. El 4 de octubre saldrá ese juego. Es decir, en octubre tenemos un juegazo y también en noviembre porque Warzone es uno de los Battle Royale más jugados. Aparte de Fortnite, Warzone es uno de los Battle Royale más jugados, además de Apex Legends, también otro Battle Royale, y son pues eso, juegos que los juegan millones de personas todos los meses. Te puede gustar más o menos, pero un juego gratis de esa categoría perfectamente te podría pedir 60, 70 euros. De hecho, hay juegos que te piden lo mismo o más y tú lo ves y dices, pero es que ese juego tiene muchísimas cosas y de hecho el tema de skin pasa batalla, sí, pagando, pero por defecto el juego puedes jugar perfectamente, gratis, sin playstation plus ni nada, sin pagar nada. ¿Que te gusta un arma de colorín de unicornio o un skin de unicornio con cuernos? Pues vale, lo pagas, pero si no, puedes jugar perfectamente. Y este Warzone 2 no continúa con el anterior, es decir, todo lo que tú hayas conseguido, armas, todo, emblema, ficha, lo que sea, no funciona, ¿vale? Es como empezar de cero. Tendrá las armas de Modern Warfare 2 y el próximo Call of Duty va a continuar con este. Va a continuar con armas, mapeado y demás, ¿vale? Es como empezar de cero. El Warzone 2 es independiente y será independiente del primero, ¿vale? Esto hay que dejarlo muy clarito para el usuario que a lo mejor no lo sepa. El 1 es independiente del 2, así que ahí lo tenéis claro. ¿Ocupará más o menos? No sabemos de cuánto. Debe de ocupar menos porque va a tener menos contenido que el 1 y esperemos que esté más optimizado para que no ocupe tanto. De hecho, como bien sabéis, nosotros cuando ya esté disponible vamos a ver cuánto ocupa para que ustedes lo podáis descargar. Recuerden que queda poquito, varios meses, no queda mucho, para que llegue este juegazo y un mes anterior también llega un juegazo que es el Overwatch 2, también gratuito sin PlayStation Plus. Y hoy aprovechen que ya se puede descargar y jugar a este juego de rol muy conocido que tiene un montón de contenido para echar más de 100 horas durante dos semanitas. Bueno chicos, un saludo a todos y hasta la próxima.